Salga, salga, dice Salgo pa' la cadetivo Y tú tentándome Y siquiera defectivo Que a tu novio lo matemos con la UCI Y tú con el combo de bandilla Mientras se maquilla no escucha mi music Y que a la noche te aprendía Quiero hacerte mía porque estás exclusive Y tú con el combo de bandilla Ven arriba y siéntate en la UCI Que esta noche te aprendía Quiero hacerte mía porque estás exclusive Va con la amiga Esperando que a la esfera ya la escriba Muchos la buscan y ninguno la motiva Lo dejan visto mientras no la las activa Y tú si quieres diamante Solo tírala al celo y le llego al instante Porque tú tienes el flow de una gata gata Ella tiene estilo de bandida y elegante Se motiva cuando empaga las luces Y le ponen reggaeton para que abuse Todo lo que se pone bien le luce Y le baja el dedo a todo que es que se le cruce Y tú si ella quiere tu si Con esta noca loca yo le hago una pussy No se deja mirar porque ella es una exclusive Clusi, clusi Ya a tu novio la bajamos con la UCI Y tú con el combo de bandida Mientras te maquilla escucha mi music Y que a la noche te aprendía Quiero hacerte mía porque tú estás exclusive Y tú con el combo de bandida Manos arriba y siéntate en la UCI Y que a la noche te aprendía Quiero hacerte mía porque tú estás exclusive Ella no está loca me dejó Me acerqué porque este loquito ya se puso Con todas sus amiguitas todas le hicieron el dos Y yo que denota lo que ella me hizo un homeplo Oh yeah Y salgo pa' la calle activo Y tú intentándome Y si quieres efectivo Yeah Solo tira mal día Que lo que quiera lo regalo Dile a tu novio que soy el malo Que te robo y que no quiero reclamo Que se opina lo bajamos con la jaloca Que lo que sobra pa' lo yeah y que tú sí que eres diamante Solo tírala al cel y le caigo al instante Porque tú tienes un flow de una gata jantel Ella tiene estilo de bandido Y tú no lo bajamos con la UCI Y tú con el combo de bandida Mientras se maquilla no escucha mi music Y que a la noche te aprendía Quiero hacerte mía porque estás exclusive Y tú con el combo de bandida Manos arriba y siéntate en la UCI Y que a la noche te aprendía Quiero hacerte mía porque estás exclusive Como nosotros Dímelo Raúl Lee ¿Qué fue? Dos mil tiempo Ok, esto es Molex Family Bizana Mos Juan Molex Family Alex Fer Carlitos de la R Ya, llévatelo Ah, llévatelo Gracias.